La plenaria se va a instalar a partir del 10 de septiembre, 10, 11, 12, 13, 14 de septiembre se va a hacer allá en Caracas y hemos acordado instalarla el día 11 como día en el cual se conmemora un día más, un año más de la acción fascista, terrorista por parte de la contrarrevolución en Chile que llevaron a tumbar el gobierno del presidente democrático Salvador Allende. Entonces vamos a hacer ese acto, digamos, el día 11 para conmemorar esa jornada y también como condena contra la manera como la derecha ha pretendido utilizar a la juventud venezolana para generar caos, violencia y muerte a nivel nacional como lo estuvimos viendo desde el día 12 de febrero de este año. Así que la juventud se reúne para debatir y también la juventud se reúne como ejemplo de compromiso en función de construir una patria, la patria nueva, la patria libre, la patria soberana y una patria para el futuro y para el desarrollo del pueblo venezolano. Tachira potencia informativa